Disney lanzó en cines Un Mundo Extraño, con mi mamá y mi sobrina fuimos a su premiere junto a varias celebridades, medios de comunicación y la fundación Rescata Nuevo Bogotá en el Centro Comercial Plaza Claro, donde los niños disfrutaron además de su sala junior. Aquí algunos comentarios de por qué ir a verla. Hola, somos la familia Vázquez Aguirre y los invitamos a ver Un Mundo Extraño. Amé la película, me parece fantástico que Disney esté haciendo esta clase de películas con estos mensajes. Es súper importante para los niños que desde temprana edad o de chiquitos empiecen a ver cómo tenemos que aceptarnos todos, que todos somos diferentes pero todos tenemos muchos valores. Y es una experiencia maravillosa para vivirla en familia. Es algo que invita más a pensar lo que nos une, un corazón que late y que todos tenemos que cuidar. Un mundo que se acepta, que se quiere, que se disfruta, porque no hay diferencias cuando se va hacia un bien común que es el amor y una tierra y un planeta feliz, ¿no te parece? Sí. Emotiva, emocionante. Mis hijos quedaron matados, yo salí llorando, por supuesto, los que somos papás entendemos por qué. Muy lindo el discurso sobre la conservación y sobre la importancia del ecosistema y cómo todo el ecosistema depende en cierta medida, una cosa depende de otra. Y el mensaje final creo que es el más lindo de todos y es volver a recuperar la idea de que vivimos en un ser vivo que merece nuestro respeto, que merece nuestro cuidado. Me pareció la historia muy bonita. Muy divertida de ver. Los personajes muy chéveres. Me gustó mucho como el personaje azulcito que es como una babosita, me encantó ese personaje. Creo que hay una sutileza maravillosa para manejar todo esto de la inclusión, de la preferencia sexual. Está muy bien abordado y que los papás usarla como referente para hablar de esto con nuestros hijos. Que es una realidad con la que conviven nuestros hijos de una manera más natural, con la que convivimos los adultos. Que todos tenemos nuestras cualidades y que no hay ni tabús, ni hay peros, ni hay... Que la sociedad es la que se ha encargado de ponernos como estas cárceles mentales. Es extraño que un tema así siga siendo polémico. Es muy natural centrarnos en lo que realmente debería ser un tabú, ¿no? Como el capitalismo extremo, depredando con la naturaleza y con los recursos. Las guerras, creo que eso sí debería ser escandaloso y sin embargo sigue siendo la orden del día. Yo no tengo niños, pero si tuviera niños no dudaría en traerlos. Les hago una invitación a que vengan de verdad con sus hijos. Se ve mucho, digamos que esa unión entre padre, hijo, la mamá. Como todos son diferentes y como todos logran sus metas o objetivos. Como dejar ser, dejar soñar desde chiquitos a tus bebés. Para que ellos puedan crecer, evolucionar y fluir. Me pareció espectacular, la verdad. Muchas gracias Maritza por este espacio y que compartamos. Y bueno, gracias Maritza. A todos, gracias.